Te preguntas que hay de bueno en Ecuador Si te cuento todo te va a dar temor Porque hay volcanes por doquiera explotar En cualquier rato estos van a erupcionar No puede faltar, faltar la de cristal Gente, pues hemos venido a comprar lo que es un teléfono Porque el último cayó y se dañó Entonces ahorita hemos comprado un teléfono con Redmi 8 Que está muy muy bien Y pues ya vieron un poco las tomas Ahorita vamos a hacer lo que es el unboxing para que ustedes lo vean Y pues eso amigos, espero que les guste este video Vamos por el unboxing de este teléfono que está bastante lindo Me gustó la verdad Este se dañó Este se dañó Así le viene Le estoy instalando la mica de una vez Si, por favor Pues amigos, decidí hacer lo que es el unboxing de este teléfono Es este unboxing del celular De esta manera Porque no quiero hacerlo como los típicos videos de YouTube Pues que les muestran las formas Pero sin embargo yo les voy a mostrar todas las características Que tiene lo que es el celular Videos y cosas que he hecho con el celular Que vaya, está increíble El Redmi 8 es un smartphone Android Con una pantalla HD de 6.22 pulgadas Es decir, pues puedes tomar fotos a 720 x 520 píxeles Si, potenciado por un procesador Snapdragon Si, eso es lo más increíble Si tú pues eres amante de los juegos Call of Duty, Free Fire y otros juegos en particular Pues te funciona súper, súper increíble Es increíble como funciona muy rápido Y pues igualmente para tomar fotos, hacer videos Es increíble cantidad de almacenamiento que tiene este celular Me encanta Y hablando de almacenamiento Pues está disponible el Xiaomi con dos opciones Número 1, 4G de memoria RAM Y 64 GB de espacio de almacenamiento interno O 3 GB de memoria RAM con 32 GB de almacenamiento Tengamos en ambos casos expandibles vía micro SD El que adquirí tiene 64 GB de espacio Sin embargo yo tengo una micro SD expandible de 64 GB Imagínense la cantidad de información que me ha entrado en este celular Es increíble Me encanta muchísimo Y pues la cámara posterior del Redmi 8 es dual De 12 megapíxeles más 2 megapíxeles Mientras que su cámara selfie es de 8 megapíxeles Android es 9.0 Y pues el peso El peso Es un peso ligero 188 gramos Y el precio es lo increíble Este celular lo pueden encontrar Pues este yo lo adquirí en Casi 160 dólares Pero 154 por ahí Increíble Un precio baratísimo Con exas características Igual si ustedes desean lo que es este celular Pues me escriben en la parte de acá abajo Y pues llegué a un acuerdo con el vendedor Que si ustedes adquieren un celular Para cualquier celular que ustedes deseen en esta tienda Pues les van a dar lo que es algunos regalos Ok Les van a dar algunos regalos que no vienen con el celular Pues le van a dar lo que es la mica Los audífonos Y un regalo especial A las personas que comenten Y vengan a comprar a través de este video Un celular a esta tienda Entonces si es que ustedes desean Pues háganlo Y me escriben Déjenme en un comentario En la parte de acá abajo Y ya Yo les digo la dirección Y todo lo que necesitan saber Eso Y sigamos viendo el video Los manuales de uso Aquí viene su llave que está Ahí Para sacarle o ponerle aquí ¿Y hace qué año es ese redimente? De esta tienda ¿Están ya? Sí Ahorita acaba de lanzar Una nueva línea Pero este es el último que hay vigente al momento Nos salimos súper buenos La gente tiene bastante Por eso sigue Sigue llegando Ya Ya está ¡Suscríbete al canal!